Preocupante, una nueva modalidad que se da no solo en Santiago del Estero, sino en todo el país. Y buscando las causales, uno puede ver que es realmente gente joven que está sin trabajo y delinquir es lo más fácil que hay para conseguir dinero para drogarse, porque el eje central de esta metodología o de esta problemática, digamos, es la drogadicción. ¿Cree que también tiene que ver el robo de motos con los motochorros? Sí, sí, tiene que ver, tiene que ver porque generalmente ustedes van a apreciar que son motos que no están identificadas, ¿no es cierto? Son motos en un estado que no es el normal y con motos de alta velocidad, de cilindrada bastante importante, cosa de cometer el delito, subirse y fugarse. Y muchas veces se fugan en contramano, donde dificultan el accionar de la policía o de la gente que quiere ocuparse de detener a estos delincuentes. Yo creo que en este momento toda la población está en un estado así de indefensión y de vulnerabilidad porque no sabe, si sale a la calle, no es cierto, tiene que estar mirando para todos lados. Las mujeres generalmente ya salen sin implementos como la cartera porque el arrebatador tira y tira hasta que arrastra al... Mucha gente se resiste y arrastra hasta a la víctima. Nosotros dentro de nuestro foro tenemos una integrante que se le quebró el hombro, tuvo internada porque ella la arrastraron por casi media cuadra porque no quiso soltar sus bienes. De manera tal que es una situación que al arrebatador no le interesa nada. Está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir el objetivo que de acuerdo a nuestra óptica es conseguir dinero para drogarse. A la policía le decimos que actúe con mayor prevención, que haga prevención y que la policía no se olvide y se lo volvemos a reiterar, ya lo hemos hecho tantas veces, que tiene que trabajar con la ciudadanía, tiene que trabajar con el municipio, tiene que trabajar en conjunto, municipio, población y policía y autoridades gubernamentales y municipales. Y a la justicia también le decimos que realmente valga la redundancia, haga justicia, que quienes han cometido un delito sean pasibles de una sanción de la justicia. Y esto lo digo en forma muy, pero muy personal, porque me ha tocado vivir y son 14 meses que yo estoy esperando justicia de parte de quien la debiera ejecutar.